hola cómo están yo soy patrick de vivero los abuelos el día de hoy les trae una chulada de plantita que puede llegar a ser arbusto que puede inclusive llegar a ser un arbolito digamos frondoso pero que que no va a ser así bestialmente grande y lo más precioso de este arbolito va a ser su flor así que quédate si quieres averigar de qué es lo que estamos hablando bueno el arbolito que yo te digo se conoce como pajarito también lo llaman zapatito que aún va con el sol así como que la iluminación este también lo llaman cascabelillo tilín tilín cascabelín o también lo llaman crotalaria agatiflora y bueno es por muchas razones se le llama pajarito o pajarito canario porque en sí su flor se las voy a mostrar parece un pajarito vean a poco no está súper divis divis nice vean nada más esto parece como si fuera un colibrí y su piquito no vamos a ver ahí y sus alitas también le llaman zapatito porque bueno si la ves por acá así parece también un zapatito y también recibe su nombre científico de crotalaria agatiflora porque bueno aquí adentro de esta pancita se van a formar las semillas y se supone que cuando se secan estas las semillas se empiezan a crecer y esto se endurece y cuando tú haces así empieza a sonar como si fueran unos crotalos los crotalos yo le hubiera puesto sonajita o algo así porque los crotalos son como unos platillitos ahí les voy a dejar una imagen donde les pegan y esos son los crotalos pero bueno cada quien cada quien este pero vean qué colores y está está bueno es es el pajarito pero ahorita les voy a enseñar el árbol en otro vídeo que les voy a poner aquí porque pues es un árbol bueno yo yo lo tengo en arbustito mi intención es que crezca a arbolito pero pero bueno vamos a platicar sobre esta chuladita bueno este este arbolito es 100% polinizador de abejas y de colibrís en sí es el que sea polinizador de ambos es un pequeño problema amigos porque puede traer abejas pero también puede traer colibrís y luego pueden ellos pelear por estos néctares y el problema ahí es que si un colibrí pica una abeja una abeja no al revés si una abeja pica un colibrí ambos mueren entonces y ambos están en peligros de extinción entonces por lo que yo siempre recomiendo es que cuando estas tipo de plantas son digamos son polinizadores de ambos tener como un jardín polinizador que sea por ejemplo o para solo colibrís o para solamente abejas y en medio poner este que es para ambas porque te voy a decir si tú tienes una que atraiga nada más a las abejas las abejas se van a enfocar en ese y se van a olvidar de este que es para ambos y correrían menos riesgo pero bueno esa es la cuestión de que es un arbolito que tiene esa problemática de polinización también es un arbolito perené es decir que es perené que dura más de dos años si esa puede durar años años y años y años ese arbolito y además es un árbol que te va a florear por lo menos lo que son la primavera el verano el verano y lo que son digamos principios de otoño o sea todo ese tiempo puede estar floreando su máximo apogeo de floración es en verano y una vez que empieza a dar la vara floral que ahorita vamos a ver cuál es esa vara floral este empiezan a florear y nacen más 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 y dirás patrón yo tengo uno y no está floreando tanto como tú dices bueno pues es que necesita varias cualidades para que esté flore y flore y flore y flore aparte de la feliz fertilización entonces ahorita vamos a ir de poquito en poquito y te voy a ir explicando todo acerca de esto es un árbol que es nativo de áfrica que se da en kenia en tanzania y en caguazulo ahí te voy a ir dejando las imágenes para que tú sepas como verán como hemos visto en varias plantitas nosotros cuando decimos áfrica nos imaginamos a lo mejor un clima árido seco no pero áfrica es un continente súper rico en en todos los climas por lo que bueno en estas regiones tienen un clima mediterráneo así que por ejemplo otro otro continente que tiene muchos climas mediterráneos es es europa por ejemplo españa tiene muchos climas mediterráneos entonces este tipo de árboles se adapta muy bien a esos climas y bueno mi mediterráneo es entre secón y después viene una época de humedad y o sea un clima digamos entre no muy húmedo y no muy seco o sea es como un inter y gracias a ese tipo de climas tenemos también muchísima riqueza en subsuelos y por eso es que estos arbolitos que florecen y florecen y florecen y florecen y florecen que le brindan muchos como se llaman muchos nutrientes a este tipo de plantas para que empiecen a florecer y a florecer y a florecer y a florecer por ejemplo en vídeos anteriores habíamos hablado de hace mucho de una que se llama cineraria y ella también es de un clima de las islas canarias en españa española las islas canarias están en áfrica pero es española y igual es lo mismo entonces muchísimas flores entonces esos climas con esas flores espectaculares por lo general son de climas mediterráneos son arbustos son arbustos que llegan a medir entre 2 a 3 metros e inclusive tú lo puedes decir como si fuera no un arbusto sino un pequeño árbol este son árboles digamos que te van a dar una sombra normal una sombra peculiar pero no pero no es de esos que tienen una que son bastos como los ficus ni ni además son de raíces muy nobles no son de tampoco árboles que te van a botar banquetas y romper tuberías y no nada de eso son árboles bastante nobles aquí la cuestión es que si tienes mascotas tienes que tener muchísimo cuidado sobre todo en época de floración porque van a tirar las flores porque no es un arbolito pet friendly en todas sus partes hojas tallo flores es tóxico no inclusive hasta para nosotros en consumo es tóxico o sea no no es una planta no esté que la vayas a agarrar y te envenenes y te vayas no 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 para nada pero hay que tener mucho cuidado de no ingerir ninguna de sus partes porque es completamente tóxico así que tengan cuidado para colibrís y para abejas no precisamente por ese grado de toxicidad se clasifica en una en una rama de plantas que más adelante hablaremos de ello porque es súper interesante que se llaman plantas insecticida y que qué es eso de plantas insecticida es que contienen ciertas sustancias que repelen algunas plagas no quiere decir que repelen a las plagas porque esta planta es muy atacada por ciertas plagas pero repelen a otras plagas como las cucarachas no les gustan las cucarachas a las cucarachas odian esta planta así que por ejemplo si si la quieres sembrar en la calle en alguna banqueta junto a una coladera porque luego de ahí salen muchísimas cucarachas o sea que tengas una jardinera y al lado una ahí lo puedes hacer porque va a repeler de verdad ahí estás es una planta súper repelente a este tipo de plagas y se clasifica en esas plantas llamadas insecticida sabías ese dato bueno ella se caracteriza por sus tallos empieza a dar muchísimos tallos el tallo principal va engrosando pero del tallo van saliendo muchos tallos hay personas que le podan la parte de abajo para que éste pueda engrosar súper bien y bueno los tallos superiores se vayan haciendo como arbolito nada más que hay que tener mucho cuidado con la poda porque la podas digamos si queremos quitarle mucho la planta se va a resentir y se va a morir entonces hay que irla podando moderadamente y poquito a poco para que ésta no se resienta y sobre todo si la vas a poder poderla después de que ya floreó porque si no si no va a resentir esa parte o te va a dejar de florear es una planta muy sensible a pesar de tiene hojas trifloradas es decir que en sus tallos en el codo de aquí arriba van a salir tres hojitas vean nada más vean y y estas hojas son como como opacas como si no no son hojas brillosas vean ahí que le está dando el sol bueno lo voy a poner así para que ustedes vean cómo se ve sus venas todo súper bonitas son hojas ovaladas arredondadas este como aterciopeladas no 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 son atorciopeladas pero son como color mate hagan de cuenta tienen un verde como como verde olivo muy bonito este inclusive por ejemplo es una planta que avisa si necesita agua porque tú la vas a ver así pero cuando necesita agua estas hojitas se empiezan a caer así en un rato otra vez la vas a ver levantada igual es una planta que cuando llega a la oscuridad cuando llega a la noche está como que tiende a dormirse un poco y ya en el día otra vez entonces bueno puedes tener esas características bueno aquí la cuestión de la floración que te al principio te decía es que a lo mejor tú me puedes decir yo tengo una y me saca un racimo y muy bonito y demás y luego pum ya no me saca nada más o sea no se muere la planta pero no florea es una planta que sí o sí necesite a fertilizarse año con año si como yo siempre te digo si vas a usar un fertilizante químico un agroquímico por lo general se utiliza bueno la tienes que fertilizar primavera más o menos o medio o verano principios de verano y este si la quieres fertilizar durante la floración no hay ningún problema pero en el caso de agroquímicos por lo general yo te recomiendo que sea cada seis meses o cada año dependiendo del agroquímico que uses y depende y lee muy bien la etiqueta del productor porque todos los agroquímicos todas las marcas son diferentes y sobre todo en dosis en cambio si utilizamos un fertilizante orgánico son no son abrasivos para empezar a las plantas lo único que se tiene que tener cuidado es que no se apliquen cuando esté el sol porque ahí sí puedes llegar a quemar tu planta pero ya cuando esté la sombra esté nublado o cualquier cosa ya lo puedes aplicar estos generalmente se aplican en el sustrato y lo puedes aplicar dependiendo el productor cada 15 días una vez al mes las veces que tú quieras y demás entonces inclusive no nada más este puedes aplicar esos hay unos que son por ejemplo también puedes aplicar humus de lombriz este preferentemente se aplica cada cuatro meses hay muchas situaciones pero sí es y es una planta que se tiene que fertilizar mínimo una vez al año ahora para que pueda florear en gran cantidad necesita sol sí o sí se adapta bien a la buena iluminación a que si la tienes en exterior y está bien iluminado o tienes una un tolito este se adapta bien y te va a florear pero no en esa cantidad en cambio si la tienes a sol directo te va a florear pero bonito nada más acuérdate si en el vivero la tienen en un lugar bien iluminado poco a poco acostúmbrala al sol hasta que esté totalmente en sol directo para que ésta no desfallezca o no se vaya a quemar y también lo que puedes hacer es que a lo mejor no tienes la posibilidad de que le dé todo el día sol pero tienes la posibilidad de que le dé medio día sol medio día sombra o medio día sombra y medio día sol sin problema ella se adapta súper bien y vas a ver que te va a florear con mayor probabilidad es una planta que si llega el frío a ella no le importa porque aguanta inclusive hasta heladas no o sea no no quiere decir que te vayas a nueva york y te y te lo vayas a encontrar porque es un clima mediterráneo y si está nevando pues no pero digamos que un día está baja bajo mucho la temperatura y llegó a pasar una helada o una granizada o algo y eso lo va a tolerar sin problema tolera ese esos cambios bruscos de temperatura pero no le gusta vivir en la nieve ni nada de esas cosas aclaró muy bien como les decía ella es de suelos muy drenantes porque es de suelo mediterráneo puedes hacer una mezcla digamos de tierra negra con hoja agregarle un poco de arena agregarle tezontle o tepojal no el chiste este turba y perlita permiculita a ella le gusta que esté súper o sea que cuando le eches el agua ella escurra completamente también este les recomiendo mucho por ejemplo ponerle un poco de fibra de coco porque esto la va a mantener húmeda a ella lo que le gusta y lo que está buscando es humedad no encharcamiento humedad entonces cuando ella se le seca el sustrato es cuando yo te digo que si está el sustrato totalmente seco pues la hojita se va a poner así y luego luego hay que correr a ponerle agua y pum se levanta ella sola este porque no tolera que su suelo se seque por completo a menos de que ya esté muy adulta y ya sea un árbol puede ser pero cuando está en modo pequeño o arbustivo sí o sí hay que mantenerla un poquito humedad bueno este esta plantita se reproduce a través de semillas no soporta mucho lo que son los esquejes es raro que si por ejemplo esquejeas unas 5 o 5 porque no tolera mucho la poda entonces imagínate si ahí es delicada por esqueje va a ser muy difícil que se te dé digamos que de 10 esquejes que pongas quizás se te dé uno y o quizá ninguno es es complicado por ello es que se reproduce mediante semilla y además es muy fácil su reproducción porque se considera una planta invasora en algunos digamos que por su belleza la empezaron a introducir en otros lados este pero en exceso y en hay algunos países que inclusive diciendo ya no siembren de esas por el amor de dios porque se reproducen como conejos entonces hay que tener controlada esa situación que si tú ves que es que las flores bueno pues a lo mejor recolectar las flores para que no suelten su semilla hacer la limpieza del jardín para que no empiece una cuestión invasiva pero bueno si controlas todo eso sin problema entonces dentro de estas pancitas se van a originar ciertas semillas y las semillas mira inclusive ahí se ve como le da el sol miren ahí se logra ver algo ya vieron translúcido entonces este dentro de estas va a haber semillas y bueno así es un modo de reproducción son como unos digamos como como son alargaditos como en forma de riñón citó así y pues esas son entonces tienen como que serán pues son súper chiquititas pero esas semillitas se dan con muchísima facilidad esta planta es muy pero muy atacada por pulgones por la cantidad de floración que da también es atacada por cochinilla algodonosa ahorita les voy a enseñar una que tengo en tratamiento de la cochinilla algodonosa no les voy no voy a hundear mucho en la cochinilla algodonosa porque junto con este vídeo se va a subir un vídeo de cochinilla algodonosa donde te voy a platicar todo sobre la cochinilla cómo combatirla por qué se hace cómo prevenirla etcétera pero esta la está también la ataca mucho la cochinilla algodonosa y también una plaga que se llaman estacas y bueno las estacas son como unas conchitas que se pegan así o sea son son parásitas igual que la cochinilla algodonosa y para poderlas quitar pues si hay que usar un utensilio o algo para que éstas caigan a menos de que ya haya pasado mucho tiempo pero aún así hay que sacudirlas con un pincel o algo para que caigan por completo si es una es una planta que tiene tanto néctar en todos los sentidos para la polinización que es muy atraída por estas estos estas plagas parásitas que se alimentan de la savia entonces ahorita les voy a enseñar cómo la atacó la cochinilla algodonosa y en el tallo sale el mismo néctar de la planta porque de verdad tiene demasiado ahí sí cuando la limpien hay que lavarse muy bien las manos porque recuerden que es una planta con toxicidad y el la enfermedad que más la ataca es el mildew ahí les voy a dejar una fotografía y también vamos a este esa la atacas fácil con una este con un fungicida no y es lo mismo puede ser orgánico puede ser químico agroquímico pero siempre es importante leer la etiqueta del del de la persona bueno del fabricante y es importante que el químico pues como es muy abrasivo a veces es importante que sea en una se aplique en tiempos muy prolongados y sobre todo en la cuestión de los fungicidas usar la protección adecuada en el agroquímico porque digamos que sí pueden ser muy tóxicos hace poco vino al vivero un jardinero que estaba buscando los productos orgánicos que nosotros tenemos porque me decía que este que ya no ya no quiere usar agroquímicos le ha causado bueno él de toda su vida ha sido jardinero pero le ha causado trae un tumor acá este por no usar las protecciones trae quemaduras como en esta parte de aquí por lo mismo de estarlo aplicando ámpulas este o sea la cuestión de la cuestión visual dice que que ve muy borroso entonces bueno él le ha funcionado mucho ahora lo que es una cuestión orgánica entonces por eso yo les recomiendo pero ahí sí ya es cuestión de cada uno tengan mucho cuidado con los agroquímicos aunque los vendan en bolsitas transparentes este usen guantes usen este su protección de de lentes o cubre cubrebocas y demás porque de verdad a lo mejor no lo sienten en el momento pero con el uso prolongado o a la larga si es que te gusta mucho la jardinería vas a va a resentir tu cuerpo esas cuestiones ten cuidado y bueno pues este vamos ahora con algunos videitos que grabé sobre esta planta para que ustedes vean cómo de su floración cómo son sus hojas el daño por ejemplo de la cochinilla algodonosa que les conté y ahorita regresamos bueno pues este es el pajarito vean cómo se da en en tallos de tres de tres hojas la verdad es que es muy bonito en cada tallo digamos este es un tallo en cada tallo al final se va como a estirar una parte y va a empezar a salir este como racimo que se va a etiolar a etiolar a etiolar a estirar a estirar a estirar y así van a ser y va a empezar a salir como un tipo de banana banana como los minions vean nada más las puntas son como color morada estas partes de aquí son moradas y estas son amarillas y entonces una vez que tienen eso van a tener esto de aquí vean van a ir abriendo como colibrís así ajá vean este ya se hizo más grande y este ya está así e inclusive hasta tiene como sus alas no esta parte de acá arriba extiende esta se extiende así como unas alas y son racimos que llegan a medir miren esta es la palma de mi mano y todavía le falta estirar entonces sí y vean voy a poner mi pulgar para que ustedes vean el tamaño de la de la flor si es muy 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 bonito pero esto sucede en cada rama en cada rama vean aquí viene otra rama y aquí vienen más hojitas pero va a llegar un momento en que van a encontrar esto de aquí miren aquí viene uno aquí viene otro entonces bueno este es el pajarito miren este pajarito está en recuperación lo hemos estado ya tiene una semana con tratamiento con jabón potásico porque lo atacaron bueno estas primero un granizo entonces el granizo le hizo todo pues todas estas marcas no pero no solamente le granizo lo atacó la cochinilla algodonosa y la cochinilla algodonosa se adhirió al tallo vean ahorita ya no hay nada porque ya lo limpiamos completamente pero vean como el tallo empieza a tener deformidades como si fueran ámpulas inclusive vean aquí se sume y si yo lo toco hay como una como una mielecita no se logra ver bien pero en mis manos están pegajosas y empieza a ver esta situación de clorosis en las hojas como quemaduras entonces bueno este ya tiene una semana en tratamiento con jabón potásico diario se le ha puesto este y bueno aquí lo bonito es que ya están haciendo tallos sanos y ya están saliendo hojas pues sanas entonces no hemos querido podar hasta que veamos la evolución de sus tallos y probablemente las partes enfermas son las que se van a quitar el tallo en sí es de este color como miren aquí tengo uno sano vean este ya terminó de florear vean es como un color como olivo bonito y vean el color de este entonces ahí es cuando tú te puedes ir dando cuenta cómo va cambiando esta coloración miren les voy a enseñar esta es una cochinilla algodonosa aquí está miren esa cosita que ustedes ven es una cochinilla algodonosa entonces sí a lo mejor bueno vean la voy a retirar miren cómo deja ahí ahí voy a tener que aplicar también jabón potásico no por eso les digo les digo hay veces que que sí hay que que o sea ya se ve que no tiene nada pero con una cosita que haya quedado entonces yo los pongo prácticamente en cuarentena amigos ahorita lo puse aquí para poderse mostrar porque está muy alto pero vean vean cómo se ven diferentes coloraciones en hojas estas se ven sanas pero esta esta no entonces todo eso y ahorita van a decir patrick se ve horrible tu tu pajarito no mi pajarito pero este pero no lo quiero podar para que no se resienta tanto porque de por sí está débil ahorita por la cochinilla no entonces vamos a seguirlo teniendo en cuarentena bueno pues espero les haya gustado mucho esta cuestión del pajarito mexicanos no seamos así pero bueno pajarito canario mejor lo llamemos así y recuerden tener cuidado con esta planta si es que tienen mascotas si no tienen mascotas y no 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 estarla toqueteando ni nada de eso y si la agarran lámense muy bien las manos es la por precaución y este y si tienen niños pequeños pues también estén al pendiente con estas cuestiones porque son muy llamativas sus flores no y bueno pues yo soy patrick espero te haya gustado este vídeo si alguien quiere esta plantita es 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 fácil conseguirla digamos este y también si alguien la tiene y le está pasando alguna de las cosas que dije bueno pues ya saben por qué está pasando y también si sabes de alguien que tiene esta plantita y a lo mejor tiene mascotas y no sabe que una compártelo el vídeo pásale el vídeo para que tenga sus precauciones adecuadas y bueno pues nos estamos vídeo no estamos vídeo eh nos estamos viendo en otro vídeo más bye bye yo soy patrick